La Policía Nacional continúa trabajando sin descanso para esclarecer los casos que se dan en este departamento de Matagalpa. En conferencia de prensa dieron por esclarecido el caso que se dio en la madrugada de este domingo, donde una persona perdió la vida. Investigadores policiales determinaron que el día domingo 4 de junio del 2021, a la una de la madrugada, el sujeto Johnny José Flores Arago, de 25 años de edad, en estado de debilidad, discutió motivado por rencías con la víctima Wilton José Morales García, de 31 años de edad, lo agredió con arma cortopunzante navaja, ocasionándole la muerte. El delincuente se dio la fuga. Oficiales de búsqueda capturaron al delincuente Johnny José Flores Arago, ocupándole arma cortopunzante navaja con manchas de sangre, arma que fue utilizada para cometer el delito. Un equipo policial encabezado por peritos e investigadores no descansaron hasta dar con el presunto autor del crimen, a quien le encontraron evidencias que lo incriminan. Investigadores de criminalística realizaron peritaje encontrando coincidencia con sangre perteneciente a la víctima Wilton José Morales García, con manchas de sangre revelada en arma cortopunzante navaja, ocupada al delincuente capturado Johnny José Flores Arago. Entre las evidencias ocupadas al delincuente sobresalen un arma cortopunzante navaja con manchas de sangre. El cuerpo fue examinado por el médico del Hospital Regional César Amador Molina del Departamento de Matagalpa, determinando que la causa de la muerte es por choo hipovolemico. Las evidencias y el detenido serán pasados a las instancias correspondientes para que en las próximas horas enfrente el debido proceso. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.